No queremos realismo en los videojuegos de Bait y Bait. Mis mecenas... Pero vamos a estar aquí solamente por el Vaporeon, quiero escuchar el meme. ...de Patreon se han reunido como cada mes en lo que ellos llaman Consejo de Sabios. Han estado debatiendo duramente durante varias horas cuál debería ser el vídeo de este mes. He estado escuchando fuertes improperios y me vais a perdonar porque sabéis que en este canal no me gusta decir palabrotas. Pero he llegado a escucharles decir caca de vaca. Horrible. Finalmente, me han pedido que en el vídeo de este mes hable de los gráficos y el realismo de los videojuegos. ¿Hemos tocado techo? Ahora que lo pienso, yo odio eso. Bueno, no es que lo odie, sino que me da igual. Yo prefiero lo cartoon. Yo soy Team Cartoon, muchachos. Yo veo Dark Souls y alguien hace modo cartoon y se me hace 10 veces mejor. No, en verdad creo que no. Pero no sé por qué soy fan de los cartoon. ...hable de los gráficos y el realismo de los videojuegos. ¿Hemos tocado techo? ¿Estamos a punto de tocarlo? Team Cartoon hasta la muerte. Team Cartoon. ¿Tocarse mucho hace que te quedes ciego? ¿Qué? ¿Realmente nos queda mucho margen de mejora? Pues dejad que os responda con este vídeo. ¿Lo creáis o no? Esto está hecho con el motor unreal. Es decir, que es perfectamente viable hacer hoy día un videojuego con este nivel gráfico, siempre y cuando sea un Walking Simulator con un final triste. ¿Por qué con un final triste? Porque no se puede hacer un Walking Simulator si no tiene un final triste. Pero... Tiene razón. Hasta ahora... A ver... Stanley Parable... Stanley Parable no cumple eso. Daos cuenta de la barbaridad de detalles que tiene. La iluminación tan realista. El movimiento de la cortina. ¿Esto? Esto es una puta mierda. Podría haceros otro vídeo de los tantos que hay en YouTube diciéndoos... ¡Wow! Mira, qué bien se ve el GTA con un mod gráfico. Increíble, ¿no? El futuro de los videojuegos. Imaginaos una generación donde este sea el nivel medio. Porque, sinceramente... Solo imagínate un Cortex hiperrealista. TDIU Cortex Real, what? Eso lo dice todo. Es que yo siempre me enfoco en el gameplay, ¿ok? Y normalmente los juegos hiperrealistas están muy ligados a la historia y... No sé... Ni siquiera también es tan interesante la historia para mí. Yo quiero más que todo gameplay. Dark Souls me encantó porque era puro gameplay. Los juegos de cartón no se focalizan tanto en la historia, sino en el gameplay. Interesa a mí siempre más el gameplay sobre otras cosas. Pero que esté copiado de historia, sí, pero un poco. Porque si no me traigo mucha cinemática. Me da igual. Mirad, hay un concepto en marketing llamado marketing experiencial. Que realmente está extendido como efecto wow. O sea, me encanta que lo llamen así. Efecto wow. O sea, es tan poco profesional que... No sé. Me encanta. Es como si internamente, en hostelería, a los chefs de alta cocina los llamaran efecto ratatula. O sea, no sé. Bueno. No, no sé. Nunca se me había ocurrido eso, chicos. ¿Cómo? De la nada. Es la segunda vez que me he pasado eso con 20. Se saca comparaciones completamente fuera de lugar. O yo qué sé. Me hace gracia. Bueno, pues el efecto wow es cuando intentas llamar la atención de tu público sobre tu producto a través de un elemento que impresione mucho de primeras. Que genere una primera impresión donde la gente diga wow. Y ahí lo tienes. Efecto wow. Joder. Esto. Esto es cine, señores. Ratatula. Esto es mucho que hacía Apple en sus presentaciones. Cuando te decían, a que todavía nadie sabe para qué sirve el bolsillito este del vaquero. Pues mira, ya le hemos dado una utilidad. ¿Qué? ¡Wow! Aunque eso sí, luego iba acompañado de muchos, muchos kilos de branding. Y bueno. ¿Qué tiene de malo el efecto wow? Wow. Pues que ese efecto wow no dura mucho. Es como una noticia que se hace viral. Ya a los pocos días nadie se acuerda de ella. Pues con el apartado gráfico se genera ese efecto wow. Cada nueva generación de consolas coincide con el lanzamiento de los nuevos motores gráficos y llegan las demos técnicas. Empiezan a llegar juegos gráficamente pepinos. Y al principio, a todos nos genera ese efecto wow. ¿Y cuánto nos dura? Pues muy poco. O sea, no tardamos en acostumbrarnos. Y ya, esos gráficos, pues, no nos sorprenden. Hasta que... Bueno, tiene razón. Completamente. Claro, por eso los gráficos ya no nos importan tanto. Pero yo siempre me enfoco en las mecánicas. No tanto que tan bien se ve. Lo que sí me gusta es que tenga 60 FPS. Si tiene 30 FPS... Y cuando supe que Crash iba a tener 30 FPS, no saben cómo morragué por dentro. Y cuando por fin se puso 60 en la Incident Trilogy en PC, fue glorioso. Hasta que sale la nueva demo técnica o el último pepino gráfico que suele cerrar la generación de consolas, nos vuelve a generar ese efecto wow por última vez y volvemos a entrar en el bucle. Y encima ya, en este tema, estamos en un punto en el cual cada vez nos cuesta más sorprendernos con el apartado gráfico. Ocurre que cada vez el salto es menor y ese efecto wow, pues, cada vez es menos potente. Si pudiera ir al pasado y visitar al Bytey chiquito que jugaba al único Sonic 3D bueno, Sonic 3D, y le dijera, Bytey, así se verá Sonic en el futuro. Seguramente me diría, señor, no sé quién es usted, pero salga inmediatamente de mi casa o llamaré a la policía. Pero, es que esto parece una puñetera carrera espacial por ver quién saca el juego gráficamente más potente antes. Porque quien lo haga primero, gana la carrera, ya que se beneficiará de ese efecto wow y los siguientes ya, pues, no te sorprenden tanto. Pero... Y a Nintendo le llega altamente todo, porque Nintendo sigue haciendo juegos cartoon y venden una locura. A 60 dólares. Bueno, ahora los juegos cuestan más. A 70, 80, 10 mil. Últimamente, por Play todavía. Como digo, hoy no quiero extenderme mucho más sobre esto. No creo que tenga mucha más vuelta de tuerca, más allá de enseñaros vídeos con muchos gráficos pepinos. Zelda con su estilo básico ganando el gotís y sí, 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 sí. Es que el Zelda, por ejemplo, se ve hermosísimo, se ve glorioso y no es realista, es cartoon. Se puede ser hermoso y brutal sin ser realista, chicos. Y de paso consume menos. Tengo algunos problemas con el realismo de los videojuegos y la tendencia que está tomando la industria hacia esa dirección. Que, a ver, tampoco es que me vaya la vida en ello. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme, como si tener un huevo más grande que el otro es algo normal. Pero... Siempre te tira datos de la nada. ¿Eso sirve? ¿Eso sirve para ser canal de éxito, chicos? Me lo voy a robar. De ser canal... De ser datos... Completamente WTFs... Aleatorios de vez en cuando. Pero me han pedido que hable del tema, así que... ¿Qué pasa? No me gusta el camino de esta industria donde el apartado artístico cada vez más se cimenta sobre gráficos realistas y poco más. Aunque, a ver, si os soy sincero, realmente estoy deseando una generación repleta de interiores de casa que se ven guapísimos pero que son todas exactamente iguales. O ciudades preciosas y gigantes que son todas exactamente iguales. Porque resulta que... Oh, que crear estos mundos de manera realista porque requiere mucho tiempo, fíjate tú por dónde. Pero, eh, no pasa nada. Tu motor gráfico de confianza está aquí para rescatarte. Te ofrezco toda una gama de assets genéricos para que puedas ahorrar tiempo y así poder crear tu maravilloso juego y mantenerlo en ese estándar gráfico que el mismo puto motor gráfico ha marcado que debe ser el estándar de esa generación. ¡Maravilloso! El motor gráfico te crea un problema y a la vez la solución. Que el problema de todo esto es que vamos a ver mundos cada vez más clónicos. Pues bueno, un pequeño precio a pagar por ver este reflejoto guapo en el coche, ¿no? Pero antes de seguir, dejadme que os hable sobre el hiperrealismo. Unity confiable. Unity era confiable en teoría. Ahora está dudando un poco. Aunque ese fue el CEO. Es que Unity lo usan un montón de empresas indie porque... Más que todo por la comunidad que tiene detrás y la hace de Store. Por ejemplo, no sabes cómo hacer algo. Alguien en Unity, en los foros, ya te dice cómo solucionarlo. En cambio, en otros motores no es tanto así. En Unreal también pasa lo mismo. Reita Streamer dice. Buenas Carlitos, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Estamos buscando las 5 horas Héctor Mexi. Pero ya me está dando flojera. Te convertiste en profesor Héctor, bien por ti. Revisando las tareas. El hiperrealismo es una corriente artística que consiste en reproducir algo con una precisión fotográfica. Y hay un debate desde hace muchos años en el mundo del arte sobre el hiperrealismo. Si realmente se considera arte o si es mejor llamarlo calco. Porque mira esta foto. Mola, ¿eh? Está guapa. Vale, pues mira esto. Este es el dibujo que yo he hecho. Es exactamente igual que la foto. Mola, ¿eh? ¡Poo! ¿Has hecho ese dibujo? Me está bromeando, ¿no? Con efecto guau. Ratatula. La mayoría de los que hacen hiperrealismo... De la nada. De la nada. Y funciona. Vean ustedes, se ríen. ...lo que hacen es una fotografía gastando en la mayoría de sus recursos en contratar modelos, pensar la foto, potenciar lo que quieren transmitir en dicha foto. Si es que quieren transmitir algo. Que muchas veces lo único que quieren mostrar es que ese anciano tiene muchísimas arrugas y mira que bien calco las arrugas. Y una vez hecha la foto que quieren, ahora sí la calcan. Además, literalmente. O sea, proyectan la foto con un proyector y la calcan. Y es como... ¿Por qué? ¿Y por qué la calcas? O sea, ya la tienes. ¿No? Ya está. Otra cosa sería que basándote en esa foto, pues tú decidieras darle un estilo, un matiz. Pero no la calcan. Al final, a mí, lo que me parece es que el hiperrealismo es más un alarde de tu técnica de dibujo que un estilo artístico propiamente dicho. ¿No? Y no quiero que parezca que estoy criticando a la fotografía. Porque hacer una buena fotografía tiene muchísimo mérito. Cuando tú ves una foto de alguien que se ve increíble, detrás ha habido un fotógrafo que como artista ha sabido ver las características más destacables y atractivas para resaltarlas. Ya que ese es precisamente el trabajo de un fotógrafo. Pero el paso de calcarlo después es algo que yo, pues, no entiendo. Pero bueno, esto no es un canal de arte, sino de videojueguitos. Así que, hablemos de videojueguitos. Sí, me perdió completamente. Me metí mucho texto, creo. Y me está perdiendo. Calcar es de feos como el córtex feo. Yo ni sé calcar, creo. No podría mantener bien el lápiz. Cuando veo este tipo de demos técnicas, como esta que os enseñé, o la famosa demo de Matrix, o esta otra de Superman, de verdad, me quiero morir. O sea, quiero que me apuñalen lentamente el huevo que tengo más grande. Ciudades preciosas, eso sí, pero todas iguales. Y además parece que han echado kilos de abrillantador a todos los coches. Porque os voy a decir un secreto, ¿vale? Todas esas grandes ciudades, con sus rascacielos y sus mierdas, salvo tres edificios emblemáticos, son todos iguales, ¿eh? Yo encontré en Unity varios que ya estaban hechos. O sea, pueden ser que los compren y los entreveren un poco y ya está. Están vacías. Es que tampoco van a ser una por una que tengan un montón de cosas dentro. Sería un sinsentido. Pero, shh, cuidado, que esto es un secreto que los magnates de Hollywood no quieren que sepas. Pero bueno, al final, pues son eso, ¿no? Demos técnicas. Una muestra de que pueden calcar de puta madre la cocina de tu casa. Pero cuando veo proyectos que pasan juegos antiguos a un real, que cada cierto tiempo aparece uno, un baity pequeño de mi interior muere por dentro. No sin antes apuñalarme el huevo varias veces. ¿Ves esto? Y no tiene alma. Es un cascarón visualmente muy bonito, con muchísimo blur y el brillo subidísimo, pero vacío. No tiene esa magia que tenían los juegos de antes y no es por una cuestión de nostalgia. Es que hay ciertos apartados artísticos que no mejoran cuando le pones texturas hiperrealistas 4K, sino que más bien lo empeoran. Bueno, ahí en esas partes se ven feos, pero seguramente habrá momentos en donde sí se vea bonito. No tiene esencia. ¿Estamos viendo un momento tablos? ¿Un momento gullos? Cuatro horas y media del TVU. Mi pobre garganta que sufre por su culpa. Yo cuando veo videos de YouTube poniéndole texturas hiperrealistas a Minecraft... Cada seis meses sale una parte de Ocarina of Time en Unreal que me quema los ojos. ¿Sale jugarlo? Y hasta por los vistos por pollo. ¿De verdad? ¿Qué pienso? ¿Quién cojones quiere jugar con esta mierda? Minecraft, aunque sean puñeteros cubos, tiene un estilo artístico que es muy icónico, muy reconocible. A pesar de su simpleza, es muy llamativo. ¿Por qué cojones vas a destrozarlo así para convertirlo en algo genérico por muy bien que se vea? ¿Y por qué estos proyectos en Unreal siempre tienen ventanas con un sol de agosto a las 5 de la tarde? Que, por cierto, esa es la razón por la que dije cuando vimos en directo el nuevo juego de Gollum que parece un jodido proyecto de un fan en Unreal. No chirría porque gráficamente no esté a la altura. Tantos idiomas que hay en el mundo y este tipo solo sabe hablar envasado. Tede y Eufino. En verdad, Baiti está aquí en esa polla, ¿no? Porque la mayoría de acá somos fans de los juegos Cartoon. Bueno, habrá algunos que no, supongo. Pero aquí somos fans a muerte de los juegos Cartoon. Nos llega altamente el realismo. Es una mierda ese juego. No lo he probado. Y se ve para el culo. Chirría porque se ve genérico. Se ve feo. Aunque no sea un videojuego, un caso que a mí personalmente me sentó como una puñalada en el huevo chico fue el caso del Rey León. Esta putísima mierda que hicieron sin ningún tipo de alma cuya línea artística era que se parezca a lo más parecido a la realidad. Mira, si algún día esto, esto, se vuelve un estándar, matadme. Esto tiene el efecto. ¿Qué demonios? Esto fue jugable. O en todo caso, esto fue... Esto fue hecho con un motor de juegos. Es una peli. Parece una peli, creo que es una peli, ¿no? Es una peli, decía yo. Que tenía demasiadas animaciones. Por favor. Y no voy a hablar de la película de Cats porque ya me caliento y YouTube me demonetiza el vídeo. Y repito que no es una cuestión de nostalgia. Es que se carga esa magia que solo puede lograr la animación y que son cosas que no puedes obtener imitando a la vida real. Luego ves películas de anime adaptadas a actores de carne y hueso, generalmente, por Netflix, y dices... Pero qué basura es esta, hermano. No sé. Quizás ver a un chaval sentado en cuclillas encima de una silla no queda tan molón en la vida real como en un anime, ¿eh? No sé, digo yo. O sea, me estás diciendo que tú ves esto y no te dan ganas de darle un collejón y decirle la de trabajar te la sabes, crack. O sea, por eso lo cartón es explosivo, chicos. Lo es todo. Todo en la vida real es horrible, no mola. ¿Qué es esto? Estoy sonando como un inadaptado social. No. Un anime puede quedar molón. En carne y hueso este tío parece tonto, coño. El realismo, en ocasiones, lo siento como como matar al arte. Prescindir del artista para intentar replicar la vida real lo máximo posible y que eso sea el apartado artístico. Porque está claro que todos cuando jugamos videojuegos lo que realmente creemos es que sea lo más parecido a la vida real, ¿no? Cuando en su momento jugué Shadows of the Colossus una cosa que me impresionó mucho y se me quedó grabado además de cuando me encontré el primer coloso y me hice caldo fue el inicio del juego cuando Gerardo de Revilla y su caballo maravilla cruzan el puente y llegan al templo de la adoración. Para crear esa sensación de misticismo y de divinidad te muestran una iluminación con una sobreexposición enorme. Las ventanas vomitan luz. Por momentos parece una fotografía que se ha sobreexpuesto y se ha quemado y eso pues no sé me impresionó, ¿no? Se me quedó grabado. Realmente lograron transmitirme la sensación de que estaba en un lugar sagrado y que era precisamente la sensación que intentaba transmitir Fumito Ueda. Con los años jugué al remake que hizo Bluepoint y no digo que sea un mal remake pero esa sensación desapareció. De repente era un lugar sombrío el típico sitio en ruinas donde los junkies van a pincharse y con ello la visión que tuvo el artista murió. Una vez más sacó la carta de la importancia de la conservación del medio. Ah, pues tiene un gran punto entonces chicos ya no juego el remake de Shadow of the Colossus si algún día juego Shadow of the Colossus el remake no está bueno supongo que serán solamente detalles así el DPS2 traté de jugar y me pareció injugable como quieras Pum 2, 3 algún día algún día no lo juegues me dice Paco de frente Pero vai tío hacen remakes los remakes muchas veces no sirven para conservar la visión del artista y aclaro que no es que no tolere el realismo en ningún tipo de contexto o sea yo que sé si voy a jugar unos fifas pues sí agradezco que el bicho y mi madre del bicho pues se parezca lo más parecido al bicho pelado Chicos y por qué no un juego de ah debe decir un juego de fútbol cartón ya hay claro que ya hay O en juegos donde buscan hacer una representación de un hecho histórico imagínate que vas a hacer yo que sé un juego sobre la segunda guerra mundial que es un tema que apenas se ha tocado en la industria del videojuego no sé por qué no hacen un juego de esto la verdad pero tiene que ser realista es que sería raro que Call of Duty no tuviera gráfico realista pues ahí sí que puedo entender que se busca el realismo para mostrar de la manera más fidedigna posible lo que ocurrió en su momento dicho esto ahora entramos en la segunda parte del vídeo como ese realismo también arrastra consigo las mecánicas en los videojuegos este juego de aquí es Final Fantasy 7 uno de mis juegos favoritos objetivamente hablando no es tan bueno como Anaconda Alboroto ataque de serpiente gigante pero realmente no está tan mal este de aquí es Cloud el protagonista alguien que ante la amenaza de un meteorito que va a destruir la tierra no se le ocurre otra cosa que no parar de lanzar la magia meteorito a los enemigos no Dios mío no me quieres apoyarme mucho cuando le he jugado algún día le iba a jugar o es el cuchillo más afilado de la cocina no sé si me entendéis esto de aquí es Costa del Sol uno de los lugares a visitar en Final Fantasy 7 se dice que le pusieron este nombre porque Sakaguchi visitó una vez en España la Costa del Sol en Málaga y quedó tan enamorado del sitio que decidió añadirlo a su juego si sois una de las personas avispadas os habréis dado cuenta de que Cloud mide lo mismo que las casas de Costa del Sol y no no es un coloso eso era del anterior juego estate atento coño que la vida te va a comer y esto es una aeronave vuela y sirve para recorrer el mundo de hecho podemos darle la vuelta al mundo de Final Fantasy 7 en menos de un minuto que te jodan Willy Fox que tú tardaste 90 días le puedes comer los cojones a Cloud pues esto esto no es nada realista que asco luego en cambio es cartoon papá momento cartoon tenemos Final Fantasy 15 esto esto ya es otra cosa ¿verdad? tenemos que parar a repostar gasolina cada 2x3 el mapa del mundo como realista que es está hecho a escala y podemos tardar horas en dar la vuelta al mundo si es que alguien quiere hacer eso alguna vez o beneficiarnos de horas y horas en coche para llegar a nuestros destinos y disfrutar de tremendos vastos mundos grandes y vacíos no quiero entrar a discutir qué juego es mejor y por qué el 15 es peor pero solo quiero que veáis que un apartado gráfico también lastra consigo las mecánicas alguna vez he lanzado la pregunta de qué juegos gusta más es que tiene sentido de que de que haya grandes lugares en un mundo abierto y que no tengan nada si no no sería realista tendría que tendría que poder un viaje rápido o algo por el estilo y ya está pero por eso yo no juego un juego de mundo abierto porque normalmente estar esperando así aburre por eso yo soy puro juego cartoon o sea si quieres ser realista eso tiene sentido pero no es divertido ahí está el tema GTA San Andreas o GTA V si eliges el 5 que sepas que tiene rima pero la diferencia entre ambos son brutales gráficamente es obvio pero en mecánicas GTA San Andreas es mucho más alocado así que parecen que se llevan tres generaciones cuando se llevan solo una porque sí GTA V salió en Playstation 3 hace 10 años Rockstar hay un concepto bastante técnico hasta ahora siguen saliendo nuevos GTA V no hubo versión nuevo GTA para Play 4 ya vamos a acabar Play 5 estamos a la mitad de Play 5 algún día GTA 6 está aplicando la misma que yo me robó se usa en la industria del videojuego cuando nos referimos a las físicas de los personajes de los juegos de estos últimos años que viene a decir se mueven que parecen que están cargando un saco de papas ahora todos los personajes con millones de polígonos parece que vienen de la compra con dos botellas de agua de 10 litros en las manos porque claro choca que hagas un personaje con millones de polígonos y que ahora corra que flipas muchas personas revisitan Skyrim y lo siguen jugando y le siguen cantando porque es un juego que es muy ligero en su manejo no es un personaje que parece que lleve 8 kilos de patatas encima recorrer el mundo es divertido por eso mismo y pega unos saltos el dovaquín este de los cojones que flipas pero claro cuando lo pones en tercera persona pues realista realista lo que se dice realista no es de hecho ¿no os parece curioso que Skyrim sea uno de los juegos donde más divertido es ir con el caballo? quizás no sé quizás es porque no respeta las leyes de la gravedad ¿no? esta cosa no es voy a hacer todo eso ya ven los glitches son divertidos y antes nos estábamos quejando de los glitches bueno yo no en verdad esto seguramente también puede ser en Sonic 2006 y ustedes no lo aprecian en resumen todo lo que cartón mola más pero igual lo divertido de Final Fantasy XV era el sistema de combate ah bueno eso yo no conozco el arcoringa lo siento no he jugado ningún fan de fan de ese juego algún día los jugaré chirrían más y más cuando más busca el realismo el videojuego cuando en San Andreas se juntaban varios NPCs andando en círculos y de repente se empezaban a liar a hostias porque un coche le había rozado un poco o te descojonabas y no te sacaba tanto del juego en cambio en el juego en el juego cuando ves a NPCs dar vueltas sobre ellos mismos o es algo que nos chirría más es básicamente el concepto del valle inquietante cuando más cerca estamos del realismo más rechazo nos genera cuando detectamos algo que no nos termina de cuadrar estamos algo que no nos termina de cuadrar que a ver no es que rechace el realismo de los videojuegos en todos los contextos e historias pero el motivo por el que juego videojuegos pues no es el realismo no busco jugar para que las mecánicas del juego sean lo más parecido a la realidad ni jugar jueguitos que se parezcan lo máximo posible a la vida real que me hagan decir wow que bien se ve el puto juego hay gente hay gente que si busca eso y por eso también yo respeto eso yo busco las mecánicas la diversión para a los 15 minutos haberme acostumbrado y empezar a chirriarme todo porque el NPC del juego no sabe ni conducir quiero experiencias y creaciones de artistas que sean capaces de plasmar mundos e ideas completamente alejadas de la realidad la potencia de las nuevas generaciones siempre solemos relacionarlas con gráficos super realistas pero va mucho más allá de eso no el que le haga zoom en la cara al personaje y se vea los pelitos de la cara y los poros sinceramente me suda la polla a mi también me llega altamente eso la gente siempre peleándose por si esto tiene más HD que si 4K aunque nadie casi nadie tiene una pantalla de 4K se pelean por huevadas yo solo quiero nuevas mecánicas si se peleaban por estupideces la mayoría de esos juegos ni lo juegan me vale madres como el crush dicen los pelos del crush lujo de pocos yo si pero no la uso osea esta bien pero a mi me importa más las mecánicas la historia si es que tiene todo eso no que tan bien se vea con que se vea decentemente ya osea no juego a videojuegos para ponerme a hacer zoom a los personajes además que luego al personaje vamos a estar viéndole el 90% del tiempo la puta espalda de verdad estaría guay que nos calmaran un poco que no digo que de vez en cuando no apetezca jugar algún simulador de cocina pero que no sea la norma por favor pero bueno si os soy completamente sinceros he hecho todo este vídeo para deciros que quiero volver a jugar a un puto juego donde pueda coger con el coche una curva 80 por hora y no estrellarme es que es realista que a esa velocidad no gire que me da igual que yo quiero que gire el puto coche juega el crashito juega el crashito supongo que es demasiado cartoon para ti baby en el crashito tu puedes hacer de todo en youtube compañero no te la sabes la de youtube coño ya los juegos realistas son peores que los juegos de serpientes mucho audio bueno yo también como ya les dije yo soy puro fan de los juegos cartón pero hay gente que busca los juegos realistas y yo respeto eso por ejemplo hay gente que solo juega fifa y ya está porque quiere que el juego que están jugando al fútbol se parezca lo más posible al fútbol real lo mismo con juegos de disparos hay gente que busca busca básicamente como decirlo una sobrevivir un apocalipsis zombie como si fuera la vida real en la vida real no puedes hacer eso así que en un videojuego quieren básicamente cumplir esa fantasía pero que sea realista me entienden y también es un algo divertido hay quizás importa que se vea bonito y todo eso para que cada vez sea más real un juego realista de las flipantes aventuras de Tadeo no eso no de Ferpollo dicen que The Last of Us cumple eso más o menos no sé cómo será pero no lo he jugado pero seguramente es otro tipo de gusto que también se respeta bastante ahora normalmente no es así hay casos normalmente son puro puro genéricos pero YouTube me quiere decir que hay casos en donde lo hacen realmente bien y que el realismo se importa no